Cuando mis padres murieron, se terminó la relación, cuando mi mamá murió. Se terminó la relación, nadie se habla con nadie, estamos todos separados. Guido es un psicópata, mitómano, dice cualquier cosa. La relación con mis padres no era buena, aunque él mienta y llora, él tiene su condición de gay y mis padres, gente de antes, grandes, nunca lo aceptaron. Y con respecto a la muerte de mi madre, hubo muchos temas que no quedaron en claro, porque mi mamá tenía Alzheimer, y al tener esa enfermedad vos le podés hacer firmar cualquier cosa. Hubo metida de mano, hubo cosas raras, muy raras, muy raras. Seis meses que estuvo con Guido y no nos dejó ir a verla. Yo, la verdad que después de eso, él no se comportó nada bien. A mí me robaron el teléfono, la cartera me la robaron. Y perdí el teléfono, lamentablemente, porque cuando yo iba a visitar a mi mamá, que la pusieron en un departamento sola, mi mamá lloraba, lloraba, y yo ponía el teléfono a grabar adentro de mi cartera, y medio que le tiraba la lengua. Y lloraba, y lloraba, y lloraba de todo lo mal que le pasó con Guido. Las cosas terribles que la sentaba en el jardín, que le daba pastillas, ella sentía que le daba algo para que esté tranquila. Creo que para mí fue la venganza de Guido hacia mi madre, por no haberlo querido y por haberse dedicado más a Marcelo. Pero bueno, son temas, viste, que ya no me interesan más a mí. Para mí, Guido está muerto y enterrado. De llegar a pasar algo, no se me cae una lágrima, ni pienso yo tampoco, ni quiero tampoco que él venga el mío. Ya sabéis de qué estoy hablando, ¿no? Algún día todos nos vamos a ir. Pero para mí ya está muerto y enterrado. Yo no quiero saber nada, 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 nada de él. Yo sé cómo se comportó y lo que hizo. Hay mucho de por medio, viste, cuando una persona está mal o está por fallecer. Mete a mano. Dios mío, terror. Un terror lo que pasó, por eso lo desprecio y no lo quiero ver. Nunca más en mi vida. Nunca, nunca, nunca. Pase lo que le pase. No me importa. Le agradezco. Qué tremendo. Tremendo esto, eh. Es muy fuerte. Le quiero decir una cosa, le quiero decir una cosa. No es la primera vez que escucho en estos términos a Silvia Azul hablando de su hermano. No es la primera vez. Sí, pero yo... A ver. Sí, pero aparte tengo... Yo para mí lo grabaste hace varios años para atrás. No, no, no. Y lo renovabas todos los años. No, te digo la fecha, si querés estar la fecha en el teléfono. A ver, a ver, a ver. ¿Cuándo fue? No, no fue. Sí, sí, ahora, hace poco, hace unos días. Te juro. Ahí te muestro. Mira, Claudia, yo solo te quiero... Ya me armaste lío con... Con Anabella. Con Anabella. Mira, Ascar, ahora dice que el culpable soy yo. Ahora voy a tener problemas con los Zuller. Basta. Mirá, septiembre, septiembre. Acá tenés... Sí, septiembre. Ahora, lo que yo digo es esto. Mirá, yo una vez intervine... Por eso digo que a mí en un punto me da como un poco de pena este enfrentamiento de hermanos. Porque si vos a los dos los tratás por separado, de verdad lo digo, eh. Son gente que, digo, se emociona, tiene sentimientos. Es la que... Silvia no tenía dónde vivir. Yo intervine, hablé con Guido para que no la dejara en la calle. Lo digo de verdad. Le digo, Guido, vos no podés dejar a tu hermana en la calle. Sos el hermano. Salí de garante. ¿Y qué hizo, Clau? Ahí aflojaron. Aflojó, pero... Aflojaron. Pero con una intervención, ojo, porque acá ella lo acusa de psicópata y mitómano. Y a veces nos cuesta pensar que una persona mienta tanto. Pero Silvia, todos los años sostiene lo mismo, desde hace años, que viene con estas acusaciones. Y maltrato. Pero entendamos que psicópata es psicópata, ¿sí? Igual, pensemos. O sea, es una enfermedad mental. Quiero decir algo. Hoy tenemos a ocho periodistas de primera línea, como siempre. Pero también tenemos a Notaris. Anotaro, perdón. ¿Quién es? César Notaro, que, digamos, era el alma mater de Ana Velascair. ¿Se acuerdan? Crónica TV, el día de las piñas con Thor. ¿Se acuerdan? Todo aquel programa lleno de personajes, de popularidad. Si hay un responsable de ese programa, es este señor. ¿Qué podés aportar al tema Los Ulan? ¿Cómo da, Luisito? Primero saludarte. ¿Cómo te va? Una alegría a todos, ¿eh? Yo quiero guardar distancia, ¿viste? En este tema, porque le tengo miedo a todos hoy. Es un poco, hay que marcarlo con cuidado el tema. Yo soy amigo de los dos. Compartí momentos con los dos. ¿De los dos es? Schuller, Silvia. Con Silvia, más a la noche. Y con Guido, más a la tarde. ¿Es por horario? Claro. Sí. ¿Y sí? Yo me turnaba, le daba turno. Silvia, en el fondo, como dijiste vos antes, nunca dejó de querer a Silvia Soldam. Ah, bueno. La intimidad lo ha dicho siempre, a mí me lo ha dicho, comiendo ñoquis en el boliche que laburaba ahí la noche. ¿Te acordás? Es lo que estaba diciendo. Yo te voy a decir una cosa. Los refranes populares por algo se instalan. Dicen que los borrachos y los nenes nunca mienten. Nunca mienten. Bueno, Silvia, cuando se tomaba un vinito o dos o tres o la botella, además. Hablaba. De lo único que hablaba era la soldad. Y lloraba. Y más con los amigos, cuando estábamos a hablar. Sí. Y Guido, en el fondo, la quiere porque siempre la banca. O sea, Guido ahora puede decir una cosa, puede decir otra, pero siempre cuando ella necesita. Como dijo Claudia. Pero César, César, no, César. Está bien lo que estás diciendo vos, pero ¿sabes cuándo cambió todo? Cuando murieron los padres. La mesa chica de los Schuller, hablando en serio, era comer el pollo con papas. ¿Quién estaba en esa mesa chica? La mamá, el papá, Guido. Silvia era persona no grata. Pero en ellos, yo te voy a explicar algo, en ellos hay una gran competencia, igual sabés. Sí. Compiten por el mar. Envidia. Hay envidia. ¿Por qué compiten? ¿Por qué compiten? Por la fama. No. Yo le voy a decir, no, no, no. Le voy a decir por qué compiten de verdad. Eso no lo van a reconocer nunca. Décimbelo. Pero yo sí, porque escuché las dos campanas. A ver. Por el personaje mediático. ¿Con qué significa? Totalmente. Silvia dice que Guido le copiaba los gestos y toda lo que era la parte televisiva. Y Guido dice que ya en lo de Susana, él tenía gestos propios que Silvia se los copió. Eso es verdad. Entonces era, ¿es cierto? Pero ¿de quién a quién? Es cierto. ¿De quién a quién? ¿Quién fue primero? La línea cronológica indica que Guido fue primero. Que Guido arranca los 80 con Susana. Claro, pero Silvia dice que habiendo sido primero en televisión, Guido utilizaba los gestos que en la vida real hacía Silvia. Silvia vive por y para el dinero, chicos. Está bien, pero la gente... Sabemos que una cosa, perdón, Luisito. Ella está 24 horas en TikTok buscando recompensas, dinero. Pero cada hora se usa. ¿Y qué tiene de malo? No está mal. ¿Quién es un vivo? ¿Quién es un vivo? ¿Pedís plata? Y la gente te da plata. A ver, tiktokazo se llama. Yo pienso una cosa. Dale, César. ¿Vos conoces bien a Silvia también? Sí. Más que yo. Silvia siempre vive el día. No sé por qué. Muy gastadora, o sea, ministra. Y siempre necesita de Guido. En ese caso, como contó Claudia, hace un momento la ayudó para que la alquile. Pero mañana va a pasar lo mismo. Cuando se le acabe el contrato que está ahora, la va a seguir ayudando porque en el fondo se quiere. Pero seguro. Esto te lo remarco. Pero en el fondo... Tiene razón Guido entonces. Perdón, ¿en el fondo de dónde? En el fondo de... Ah. Porque tiene una manera muy extraña de quererse, ¿no? Es una manera muy extraña, por supuesto. Los dos somos buenas personas. Porque te quiero, te aporreo. Claro, vos hablás con uno, como dijo, no sé quién. Hablás con uno y decís que es divina esta persona. Hablás con el otro también, es divino esta persona. Yo en su momento entrevisté a... Perdón, yo en su momento entrevisté a Marcelo cuando sucedió lo de la madre y lo del padre, el fallecimiento. Marcelo tenía una suerte de emprendimiento en el garage de la casa familiar. Venta de artículos de limpieza. Exactamente, artículos de limpieza. Y en su momento, tanto Silvia como Guido estaban muy enojados porque lucraba desde la casa donde vivían sus padres, porque decían, como contó Guido, que se quedaba con la jubilación. Pero además de eso, ellos consideraban en aquel entonces que la casa no había que dividirla por cuatro. Había que dividirla por tres. Por favor. Por eso la diferenciación que hace la nota que hizo con Matías hablando. Horrible. Somos tres hermanos y más uno de ellos. En eso está de acuerdo, Guido y Silvia están de acuerdo en eso. Cada vez que habla dice lo mismo. Claro. Somos tres, uno biológico. Está adoptado, hace la distinción. Está remarcando, ¿no? Siempre. Sí, pero perdón, si preguntás uno por uno y le preguntás a Norma, te sigue restando hermanos, ¿eh? Está bien, pero Marcelo... Sí. Ojo. Pero Marcelo ha dicho que... Ojo, aunque sean de la misma sangre, creo que resta alguno, ¿no? En la lista. Era un hijo comprado. ¿Cómo? Silvia dijo que Marcelo era un hijo comprado. Sí. Así lo dijo. Y era el preferido, perdóname, y según Silvia era el preferido de los padres. Por eso Guido siempre le tuvo celos y que dice que toda esta cuestión es como una venganza de Guido porque sus padres preferían a Marcelo. Pero ¿por qué le decían que Marcelo?